La selección regional de fútbol tan solo fue capaz de empatar a uno en el encuentro que le enfrentó este martes en el Montecillo a Baleares, dejando muy abierta la eliminatoria con el conjunto insular. El combinado regional comenzó el encuentro dominando, pero poco a poco fue perdiendo fuelle ante un equipo balear que fue más y que antes de llegar al descanso conseguía ponerse por delante en el marcador. En los primeros minutos de la segunda mitad, Castilla y León lograban la igualada gracias a un gol de Gustavo. El jugador de la arandina se aprovechaba de un rechace del meta balear para perforar la portería contraria. En el 1-1 hubo ocasiones para los dos equipos y tanto Castilla y León como Baleares pudieron llevarse la victoria del Montecillo, pero el marcador ya no se iba a mover más. Yo creo que el resultado lo podemos considerar justo, la verdad es que ocasiones las han tenido los dos equipos y ha habido quizás un poco de hándicap para los dos equipos, que ha sido el terreno de juego. Ha llovido bastante, el terreno muy blando y eso para mí ha afectado bastante. Los jugadores técnicos no pueden rendir lo que de ellos esperas, pero vamos, yo me voy muy contento y ahora esperar la próxima eliminatoria, estos partidos son de 180 minutos como decimos y ahora quedan 90, a ver lo que pasará. Hay que pensar que cualquier empate menos el empate a cero ya nos vale, y esta es una selección de carácter ganador, yo no digo que ganadora, pero vamos, lleva tres años y medio sin admitir una derrota y no nos vamos a rendir ni muchísimo menos porque ahora mismo lo que estamos pensando ya es que llegue febrero para ir a jugar allí. Y allí pues se plantean las cosas probablemente de forma distinta, porque como decía antes al compañero, en tercera división los equipos no sabemos especular y los dos equipos van a ir a ganar y bueno, pues eso nos va a permitir a la de ver a los baleares metidos hacia atrás en su terreno. Decía antes, pues agradezco todo lo que ha hecho la gente para poder, para podernos hacer lo mejor posible la estancia y te vuelvo a reiterar como hemos empezado, que el esfuerzo que ha hecho la gimnástica por tenernos el campo, lo mejor que era posible teniendo en cuenta las inclemencias de estos días, pues es muy digno de agradecer y yo particularmente se lo agradezco. La Arandina está siendo una de las bases de esta selección. En el encuentro ante Baleares, Javier Yepes contó con la participación de Alex, Marcos y Gustavo como titulares y también con David Alonso que disfrutó de algunos minutos, mientras que David Marcos vio el partido desde el banquillo. En total, cinco jugadores de los 18 convocados. Y la Arandina como otros equipos aportan jugadores, la Arandina en buen número a la selección y bueno, también la selección sirve para que los equipos vean que jugadores están por ahí al año, que viene seguro que jugadores que están en esta selección, pues a lo mejor están en otros equipos que intentan aspirar al ascenso. Ya digo que la selección es un escaparate para todos. Para el seleccionador regional sería un orgullo presenciar un playoff de ascenso a segunda B en el Montecillo, algo que ya pudo disfrutar la pasada temporada con Mirandés y Palencia con el ascenso de ambos. Espero, espero verla, ojalá, ojalá, a ver si en mayo venimos a ver jugar a la Arandina el playoff de ascenso, lo mismo que nos pasó el año pasado con el Mirandés y con el Palencia y además no verla jugar, sino que obtenga el éxito que merece el esfuerzo que está haciendo para conseguirlo.